Como no pasé, olvidadores, recuerdos, bonitos, la de Chilena, de Íptimida, fiajón, en cuta y barra. Como no pasé, olvidadores, recuerdos, bonitos, bonitos, la de Chilena, de Íptimida, fiajón, en cuta y barra. Como no pasé, olvidadores, recuerdos, en cuta y barra. Durante la noche, 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 en cuta y barra. Triföros, cifreos, precesas y barra. Viajo En Couto y Barra Durante la noche En Couto y Barra La noche lena Die intimida Durante la noche En Couto y Barra La noche lena Die intimida Durante la noche En Couto y Barra Una noche lena Durante la noche En Couto y Barra Ver los recuerdos Cuando estábamos Tan inovidables Una hermosa Noche no escucha Una hermosa Noche en Vescuta Una hermosa Noche en Vescuta Una hermosa Noche en Vescuta Durante la noche Durante la noche En Couto y Barra Durante la noche En Couto y Barra Noche en Vescuta Noche en Vescuta Noche en Vescuta Noche en Vescuta